¡Eso, muchachos! Soy María Chinolo, el fan número uno del Rey. Y vengo aquí con las llaves de mi alma para grabar en la penca del maguey las noticias del Excélsior, que acá entre nos es un periódico al que le tengo un hermoso cariño. Y así como el charro de buen titán, mientras seguía los aplausos no dejaba de cantar, lo mismo sucede con el Excélsior, porque entre más quieran saber lo que pasa en México y el mundo, el Excélsior no deja de trabajar para mantenerlos informados. Ahora sí, vámonos con Enrique Villanueva, que le va a cantar un tiro para la información. ¡Muchachos, arréjense, muchachos! ¡Qué pasó, muchachos! Ya me dejaron aquí solo. Eso es todo, Manolito, hasta que te veo vestido como se ve. No, pero es un profesional para entrar en personaje en Gordó. ¿Vieron? Ah, sí, pero se preparó para el personaje hace como seis años. Ah, bueno, bueno, pero ya. Seis años preparando. Todo fue para esto. Todo fue para ese momento. Grande, Manolo, grande. ¿Cómo estás? Un placer saludarlos. Y bueno, pues ustedes ya saben, ¿no? Después de la desafortunada muerte de Vicente Fernández. Esto no solo se ha limitado al ámbito del espectáculo. Sus 50 años de carrera merecieron también la atención de la política. Y el día de ayer, el presidente López Obrador, a través de su cuenta en Twitter, Twitter, tuiteó, pues, las condolencias a la familia del cantante. ¿Qué fue lo que escribió? Yo transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, reconocido y conocido en México y el extranjero. Y bueno, ahí no se limitó todo este, condolencias del ámbito político, sino que además también, después de que en la mañanera mencionó igual las condolencias, quien también externó un mensaje a la familia, fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de su cuenta en Twitter, escribió, el mundo de la música ha perdido a un ícono de la música de Vicente Fernández, que creó un recuerdo para millones. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que amaban. Vicente será recordado por las generaciones venideras. Vaya impacto el que está causando en el mundo el fallecimiento. Bueno, realmente un representante, un ícono de la música mexicana, y no solamente como cantante, además un tremendo ser humano, un hombre muy querido, muy generoso. También el presidente de Colombia, también dio su pésame. Digo, lo de Biden, la verdad es que sí es de llamar la atención. Estamos hablando del hombre más poderoso del mundo, y más y más. Y sí, para los mexicanos que viven en los Estados Unidos era tan importante, es tan importante, la música de Chente. Yo tuve la oportunidad de vivir como tres años en Estados Unidos. Y bueno, para muchos migrantes es un punto de unión. Claro que dicen. Muchos de ellos, por su calidad migratoria, no pueden regresar a México. Muchos no quieren, pero muchos no pueden regresar. Entonces la música, en este caso de Vicente Fernández, se convierte de veras en un pedacito de México. En ese nexo. Para ellos, yo viví en Connecticut con un frío de los mil demonios. No se diga Los Ángeles, Chicago y todos estos lugares que ayer, por ejemplo, en donde tiene su estrella en el Salón de la Fama, en el Paso de la Fama, bueno, se dio una cita ahí, muchísimos mexicanos. Y miren, ya que estamos en Estados Unidos, vamos a hacer un cambio de la información, porque es terrible lo que se dio también este fin de semana. Qué bárbaro. Juan, de película, cuatro tornados, arrasaron cuatro, pasaron por la Unión Americana durante cuatro estados, Arkansas, Missouri, Tennessee. Uno de los más afectados fue Kennedy. Perdón, Kentucky, para que se den una idea del daño, imagínense nada más, uno de los tornados recorrió 365 kilómetros, obviamente arrasando todo a su paso. De aquí a Acapulco. Exactamente. Imagínense nada más el poder que puede llegar a tener. Hasta el momento hay 94 fallecidos reportados. Desafortunadamente, esta cifra se podría elevar por la cantidad de personas desaparecidas y también muchos que quedaron debajo de los escombros. Ya el gobernador de Kentucky, Andy Becher, calificó este fenómeno como el peor tornado de la historia y declaró el estado de emergencia. El punto de atención ahorita en estos momentos está en los atrapados de una fábrica de velas en Mainfield y de verdad las escenas de película. Desde aquí un abrazo a todos los estadounidenses, porque en segundos se les fue patrimonio, destino y vida. Increíble, ¿no? Ahorita con los avances tecnológicos que quizá no se haya podido monitorear con anterioridad, de una manera para resguardarse. Por ejemplo, estas personas que estaban en la fábrica, ¿no? Pues los agarró de alguna manera por sorpresa. Exactamente. Cómo se van formando y en segundos. En esta fábrica de velas que tú comentabas hay cientos de personas, ¿eh? Exactamente. También hay Amazon igual. En los escombros. Es impresionante. Un tornado se forma en cuestión de segundos, claro. Y el tamaño del centro puede ser de kilómetros. Entonces, imagínense, vamos a mantenerlos al tanto. Y miren, antes de pasar a lo siguiente, mucha atención si usted pertenece al grupo de la tercera edad. A partir de mañana, martes 14 de diciembre y hasta el 18, tanto los habitantes de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Tlagua, Coyoacán, Coajimalpa y Magdalena Contreras van a poder asistir a su tercera vacunación, esta dosis de refuerzo que está poniendo el gobierno a los capitalinos. La vacuna va a ser AstraZeneca. Ya no se preocupe, dijeron ellos que es totalmente segura. El registro se va a poder obtener igual en mi vacuna.cdmx.gov.mx y no olvide llevar su IFE comprobante de domicilio y su esquema completo de vacunación. Ojo, de hace seis meses. Es decir, se van a poder vacunar con el refuerzo a aquellas personas que hayan sido vacunadas antes del 12 de junio. Y muy importante, en un principio se había dicho que usted podía llegar así como si nada. No, tiene que registrarse para que haya un control. Y bueno, ya que estamos hablando de esta población, que de hecho la población de tercera edad son los que mejor se han portado y que han estado ordenados en cuanto a la vacunación, también ayer ejemplar el comportamiento de los feligreses que se dieron cita a la Basílica de Guadalupe. Sí, ayer, tan solo ayer, alrededor de cuatro millones de personas en la Basílica. Solo ayer. Solo ayer. Y bueno, pues tuve la gran oportunidad. Yo sí lo veo, estoy muy agradecido por poder ir a cubrir este tipo de eventos como guadalupano que soy, vamos a ver qué les parece esta pieza. Hola, ¿qué tal amigos de Sale el Sol? ¿Cómo están? Pues el 12 de diciembre, domingo. Y aquí estamos para llevarles a ustedes, todos los pormenores de esta celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. ¿La primera vez que vienen a ver a la Virgen? Sí, es la primera vez. Hoy es su cumpleaños. ¿Hoy es su cumpleaños? ¿Cumple un añito? Un año. Bueno, pues felicidades. ¿De dónde vienen ustedes? De Lido Veracruz. ¿De Veracruz? Sí. ¿Vienen nada más a ver a la Virgen? La más a la Virgen. Hicimos una promesa, traerlo. Ah, una promesa. ¿Cuando nació? Cuando nació, sí. ¡Muchas felicidades! Hola, ¿de dónde vienen ustedes? Yo soy de Oaxaca, Oaxaca. ¿De Oaxaca? Exactamente. ¿A usted le ha hecho algún milagro a la Virgen? Claro. Claro, que yo pues he estado un poquito mala, gracias a Dios. A ella estoy aquí, ya no me operaron, gracias a Dios. Y por ella estoy brindando esto desde Salina Cruz, Oaxaca, Oaxaca. ¿De dónde vienes? De Tlamanalco, Estado de México. ¿Cuánto tiempo te tardó en llegar aquí? Como nueve horas. ¿Qué le pides a la Virgen? Pues de mucha fuerza y salud. Ok. Que salgamos de esta pandemia, ¿no? Sí. Eres bien cargado, mi amigo. Sí, así es. ¿Desde dónde vienes? Desde Iztapalapa, México. ¿Desde dónde? De Iztapalapa. Ah, de Iztapalapa. ¿Estás cansado ya? No. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Listo para la siguiente? Sí. ¿Qué le pediste a la Virgen? Pues que me dé muchos estudios y bendiciones para mi familia. Venga, pues que así sea, gracias. Sí, hasta luego. ¿De dónde vienen? De Tulimán, Guerrero. De Tulimán, Guerrero. De Tulimán, Guerrero. Sí, de Tulimán, Guerrero, venemos. ¿Y qué le vienen a pedir a la Virgen? Ah, pues que nos cuide. Que termine la pandemia para toda la gente, que estemos bien. Que Diosito los cuide siempre. Los tenga en su santa gloria. Muchas gracias y amables. Pues amigos de Sale el Sol, espero que a través de este reportaje hayan podido sentir un poquito lo que sienten millones y millones de personas que vienen aquí en el día del cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. Les mando un abrazo. Poncho Vera. Bueno, está típico. Vieron el atrio. No permitieron que la gente entrara al atrio para acampar, como es común. No hubo misas. Pero la verdad es que, pues dentro de lo que cabe, muy ordenado. Sí, exactamente. De hecho, bueno, un premio para todos ellos, para los organizadores. Sí, sí, sí. La fe mueve montañas. Y, imagínense nada más, si esta unión entre los mexicanos la replicáramos para poder solucionar la pandemia, creo que México estaría del otro lado. Y bueno, ahora pedimos su apoyo justo para tratar de localizar a Salvador Manuel Lindao Caro. Tiene dos años de edad. Fue visto por última vez el 8 de diciembre del presente año en la Colonia Desarrollo Urbano, Quetzalcóatl, esto en la Alcaldía de Iztapalapa. Vean, por favor, pongan mucha atención a este pequeñito. Si de repente por ahí se aparece en su comunidad y no saben de dónde vino, quién lo trajo, bueno, pues ayúdenos a localizarlo marcando al 55-53-45-50-80, 55-53-45-50-80. Y padres de familia, de verdad, llenen, llenen, llenen sus teléfonos de fotos de los niños porque necesitamos todos los detalles cuando este tipo de situaciones se presenten. Así es que ojalá entre todos podamos encontrarlo. Así es. Hasta luego. Gracias, Juan, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.